Hola, bien, no sé si os habéis dado cuenta, pero estoy de estreno. Fijaros lo que tengo aquí detrás. Este cuadro que nos ha regalado nada más y nada menos que Mariscal. No sé si veis, aquí vemos que es una imagen de la Gran Vía y vemos que ahí donde está el luminoso, esto es la plaza de Callao, hay un luminoso que pone el intermedio como un pequeño homenaje. Estamos encantados con que nos haya mandado esto, es una obra de arte, sin duda alguna. Pero claro, por otro lado, tenéis que tener en cuenta que yo he sido modelo de Mariscal durante muchos años, ¿sí? Fijaos. ¿No recuerdo a nadie en quién se fijó para hacer COVID? ¡Eso soy yo, amigos! De ahí nos viene la vista. Bueno, hecha esta presentación, doy paso ahora ya a Sandra Sabates para que nos cuente cómo va la actualidad. Adelante, Sandra Sabates. ¿Qué tal, Guayamín? Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te parece esta obra de arte? Y de paso, ya si quieres comentar algo del cuadro de Mariscal. A ver, yo solo veo una obra de arte que es justo la que tienes detrás de ti y la verdad me encanta, me parece una auténtica maravilla esa obra de Mariscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!